Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ver, día de tu santo, te las cantamos aquí Despierta, pique despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Qué linda! ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabín bomba! ¡Pecurña! ¡Pecurña! ¡Es pecurña, no petunia! ¡Qué le sople! ¡Qué le sople! ¡Qué le sople! ¡Qué le sople! Ahora te voy a marrer como el staff No, 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 no ¿Cómo qué? ¿En dónde? ¡Guachitón! ¿Entonces si le voy a morder o no? ¡Sí! Nadie te va a aventar ¡Ay! ¿Te falta tu nariz? Yo solita, ¿no? Sí, a ver ¿Ya le maté? Ahora que le partan ¡Que le partan! ¡Que le partan! ¿Se va a hacer la bolita? Con bolita ¿Con bolita o sin bolita? Con bolita Ponle, este, mucha fruta Ahí tiene, la keller ¿Tiene bolita? ¿La keller? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Venga, tiene! ¿Me voy a regresar en el teléfono? ¿Sí? ¿Me voy a regresar en el teléfono? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque está más chiquito Por ella ¿Le doy a ella lo que le mordió o no? Sí ¿A mí? ¿A ella por qué? Bueno, ya, ¿no? Yo, ¿por qué? Ya Con los clienteles Ahí ya